Y comenzando con toda la información, les comentamos que más de seis horas duró el incendio forestal que se presentó en el sector de la Manga de Coleo del municipio de Cravo Norte. 400 hectáreas fueron consumidas por las llamas en esa localidad. Un foras incendio se presentó la noche del 11 de marzo en el municipio de Cravo Norte, que no dejó de dormir a la población civil. Más de 400 hectáreas fueron consumidas por las llamas de fuego. En atención a un incendio forestal que se presentó en el municipio de Cravo Norte el día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a partir de las seis de la tarde, según reporte del Consejo Municipal de Gestión del Riego de Desastre, este fue atendido a través de sus organismos de socorro y por parte de la comunidad. En él alcanzó a haber una afectación de la Manga de Coleo, pero la afortunada y efectiva actuación de la misma comunidad y de los organismos operativos lograron evitar que este incendio se propagara hacia el casco urbano. De la misma manera, continuaron los trabajos y sobre la una y media de la madrugada se logró la extinción total de ese incendio. Aproximadamente fueron más de 400 hectáreas de pastizales y sabanas que fueron quemadas. Según el coordinador de gestión de riesgos del departamento de Arauca, más de 3.000 hectáreas de pasto se han quemado en el departamento de Arauca en esta temporada de verano. Aproximadamente en el departamento se han quemado más de 3.000 hectáreas en algunos conatos mínimos, pequeños, pero que han sido bastantes teniendo en cuenta que estos incendios en su mayor proporción han sido generados de manera entrópica. Esto quiere decir que las mismas comunidades en la zona rural han venido generando estos incendios para hacer sus limpiezas de espotreros y sus cambios de cultivos, que es una práctica que no es debida, teniendo en cuenta que ante la situación de verano que se viene presentando, que se venía presentando, el control de estos incendios es prácticamente imposible. Hasta el momento el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos del municipio de Cravo Norte no ha reportado cuáles serían las causas del incendio. Hasta el momento el Consejo Municipal no ha dado el dictamen en relación a qué pudo haber generado o ocasionado este incendio, pero algunas pesquisas pueden dar a que fue de manera entrópica, de la misma manera que se generó este incendio. El funcionario manifestó que en varios municipios del departamento de Arauca se han presentado varios incendios forestales. En todos los municipios del departamento se han venido generando incendios, principalmente en los municipios de Arauquita, Tame y Puerto Rondón, que afortunadamente a través de sus organismos de socorro han sido atacados de manera oportuna para evitar su propagación. En general, pues como se manifiestan, más de 3.000 hectáreas que se han consumido en el departamento de Arauca hasta la fecha, según los reportes de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, y pues espera que ya con el inicio del primer periodo de lluvias empiece a ser un descenso de los niveles de temperatura y se rebuscan las probabilidades de incendios forestales. Los organismos de socorro y la comunidad de Cravo Norte lograron controlar el incendio forestal que se presentó en el sector de la manga de coleo del municipio de Cravo Norte. ¡Gracias!